¡Es que ricasco! ¡Buenas tardes y bienvenidos a esta jornada festiva europea para todos vosotros y nosotros que compartimos con varios puntos educativos vascos en nuestra alegría. ¡Gaur, eurobazque, pola dutako Francisco Javier Landamonu, cibiz, eta Francisco Javier Landamonu, primus, lehenak eta ensai enatea, ospatzeko el kartu gara! ¡Gaur, eurobazque, pola dutako gara! ¡Gaur, eurobazque, pola dutako gara! organizan anualmente estos dos importantes premios relacionados con el sector educativo y Europa con el objetivo de contribuir a la igualdad de oportunidades, movilidad laboral, innovación tecnológica y progreso económico y social. El premio CIVIS impulsa esa acción transformadora hacia una nueva Europa más justa y más solidaria a través de voluntariado, es decir, de bellas acciones de solidaridad y activismo con las que nos habéis emocionado. El premio CIVIS nos traslada como en Europa los más jóvenes del alumnado de primaria animándonos a impulsar acciones de solidaridad, de lucha contra la pobreza, de cooperación, de colaboración. Basterak, esan arren, dikain, uberto duzue, Europa, ekimen, andis, eta ideias, orabartis, osatu badagoela. Patasum, Europa, rara, osatxentuten, o etasortxi, erriet de etako, erosin, ideiatun suizitatxeko, bertara ikastra, hoteko edo, retortizunean, lanerako lekuere, izan, detesek, zuentzat. Bestande, doako osasun servitxua, dalgasue, eskuntza sistemak publikoa, baita tirol edo kultura ekipamendur, paregabeak, ere, ikastetxe edo, disisareten herri, eta hakigietan. Ingruban daukaguna benztasuna, aregarri agotkusten da munduko, beste asterratxotan, disideren dastenekin, komparatxuz, alamanak, Afrika, Amerika, edoak, asakoekin. Euretaniko, askok, eta askok, ez daugate, ez mediku, ez eskola, ez da duako jubiltegirik ere. Augusti Agatik, Europako errealde desberdinen arteko batasuna guntzatu beharrean gara, orain inoz baino gehiagra. Aktua genituen zenbait jabera gaitzesgari berriz, berriz, berrizte, ari diren honetan, arzismoa eta xenofobia kasu. Duela esain di, esain aspaldi, Europara gerrak sufrimendua eta txikizioa, ekarri zituzten gaitzak izan ziru. Ogoi izan ez zuen, Europako bolguruak zerri hoen, anista zunean bateri nik, horrek airesin nahi du guztiok garela berdin, guztiok garela ezberdin. Euskaldun hori narima Europa lori, eutxi, hori eutxi di Eurobasket, amarka da, zamarka da, naval menduleire duke, baur egun Eurobasket eunda gabeikide baino gehiago parte hartzen gela, universitate sindikatu alberri politiko, ekarri, tabestelako, gizantelari, eugari, oieta, proskore, nordeskariak, ditugularik, daurele. Comenzaremos con a presentación dos trabaos de premio CIVIS. Mediante este premio, Eurobasket invita a todos os centros educativos vascos de secundaria a participar activamente na construcción dun Europa mellor, dunha sociedade mellor. As accións de solidaridad que han realizado os equipos aquí presentes se escuchan en moitas partes del mundo. O dinero recordado cambiará a vida de moitas persoas. Habéis chegado o mundo de sonrisas e de esperanza. Vamos a conocer os trabaos finalistas do premio Francisco Javier de Landau CIVIS. A continuación vamos a explicar qual é o tema ao que se ha dedicado esta edición. A Comisión Europea decidiu que este ano 2015 sea o ano europeo para o desarrollo. En 2015 finaliza o plazo establecido en o ano 2000 para os objetivos de desarrollo do milenio de Naciones Unidas para avanzar en oito propósitos de desarrollo humano que incluyen cuestiones como reducir a pobreza extrema e o hambre, lograr a educación primaria universal, promover a igualdad de géneros, combatir el SIDA, garantizar a sostenibilidade do medio ambiente entre outros. En 2013, a ayuda ao desarrollo da Unión Europea, dos fondos da Unión Europea e dos países membros, subo un total de 56.200 millones de euros. Esta cantidad representa o 0,43 de la venta nacional bruta da Unión Europea. Os países da Unión Europea se han comprometido a chegar ao porcentaje del 0,7 de su venta nacional básica bruta en 2015. Para trasladar estes importantes retos ao ámbito educativo e impulsar os valores de solidaridad e cooperación en os máis jovenes, Eurobase delega o premio Francisco Javier Landa Uncivil 2015 a la promoción de acciones de solidaridad e cooperación en os centros educativos vascos con objeto de contribuir a una mayor cohesión social. Sariel, ausera, Europa batasoneko erakundeak visitatzeko bidaibat. Europako politikalein erdigunea esagutzeko aukera paregadea beraz. Horrez gain, Néstor Basterretxe, euskal artista, que nindaposkultura, bigarren eskuntzako halde irabazlearen zan. Ahora, por fin, vamos a conocer a dos protagonistas de Europa del siglo XXI. Escuchemos cuáles son as esperanzas e ilusiones de la juventud de Euskal Herria sobre Europa. Os animamos a que os acerquéis ao estrado os representantes de cada grupo cando os vayamos nombrando. Os actos que actúan tal de Batuífe Cordesca, que se naquina Mercedes zure izenak entzun eta beco. Mariana. 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 Gracias. ¿Cuál es el que se ha visto? ¿Cuál es el que se ha visto? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Un mundial de la xecuita de la gara, de la xecola o etikana xecua, eta esasko nirenta arazía bandudugu, bere eta bandudugu horek ematen diren esasko nirees jasko nirees abakuntza. 2.209 zientzi urient duela en la Usturt Europa-ko egranteak apelatu zituen diur teko de guduak eta lotu ditugu, gondar eskola eskola eskola. Horregi, pagoeko hitu bat egin dugu, taldeu agotxak el kartasunar sestatzeko bide bat egin dugu. Gure uri, tasgagu, el kartasunfarren nadiria, guiat duitugu, eta gurek gasekile bat eger, lehen un zonari, gureira kaskile bat eta batxilegoko kaskile bat, horregi, bolontes moduan emite duteen lagas kalde zukiogu. Gustio Bekin, institutuan kapaña bat egin dugu. Horregi eta dako, baiatxaren eskola eskola eskola, jodean guregaren edapusketa bat egin dugu. Maita gurego egon gurego. Edapusketa horretan, gurestea gurestea empatutako bolontrezen kontakizuna xabatu ditugu. Eta ikanean, liga, lakian, emango desbidiera ere berri emateko 2002-2002. Gurego nizitako batek, guretxe horriana egiten duen gikaze batek, deantxe guregoi gaseo batxe goienea kontatu dira berri esperientzo. Agustia, eskere kaspontxuta batik eta espero dugu mitzatzen zatu. Eta ikanean, eta ikanean. Eta ikanean, 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 Eta? Esetze, Europako, Garateuktea, Marina, bareuto-martimet, Bonudia, Gracias. Buenas tardes a todos los asistentes de este evento. Como les habéis visto el Colegio Asamblea Toro de Victoria, estamos muy contentos de haber participado en este concurso de iniciativas unitaria desde las aulas del premio Francisco Javier del Andabú y Luis, y haber podido disfrutar haciendo este proyecto. La idea de presentarse a este concurso surgió hace unos meses, cuando nuestra profesora de Ciudadanía nos dio a conocer este trabajo. Para cumplir dicha propuesta nos hemos dividido en subgrupos de 3 o 4 personas, y nos hemos repartido los diferentes puntos de trabajo. Decidimos trabajar en el tema de igualdad de género, por ser un tema preocupante en esta sociedad. En el momento en el que la profesora nos brindó la oportunidad de participar, todos estábamos muy contentos y emocionados. Al fin y al cabo, la misión se lleva a conseguir el premio extramental de la Universidad del Estado. El primer paso fue hacer una presentación sobre las estadísticas actuales de las políticas de desarrollo. Este proyecto lo hemos organizado con la ayuda de sexo, que es una necesidad de área juntada en el colegio. El tercer punto, que consistía en elegir uno de los ocho puntos del milenio, y hacer un trabajo comparando los diferentes países, elegimos otra vez el punto que estaba relacionado con la violencia de género. En el quinto apartado, realizamos un cartel para animar a la juventud vasca a participar en acciones solidarias de voluntariado y cooperación al desarrollo. En el séptimo paso, realizamos un anuncio de video de 30 segundos, para sensibilizar al alumnado del Centro Educativo sobre la importancia de participar en acciones solidarias de voluntariado. Y por último, realizamos una campaña en el Centro Educativo que fomentase la salud de la ciudad, la cohesión y el conocimiento de diferentes culturas y idiomas, para difundir el día de Europa el 9 de mayo. Resumiendo, tras unos duros meses de trabajo, personalmente creo que ha quedado un muy bien trabajo, y quería agradecer a mis compañeros su esfuerzo y dedicación. Por último, queremos dar las gracias al Consejo Vasco del Movimiento Europeo, por realizar este evento y a todas las personas que lo han hecho posible. Es que mi caso. Quiero agradecer a mis compañeros, y a todas las personas que lo han hecho posible. Saber leer, saber vivir, tal dejo, aunque es leal. Hace unos años decidí escribir mi historia. En ella, iría contando lo que iba pasando en mi vida. Mis pensamientos, mis sueños, mis experiencias. Hace menos de nueve meses, redacté. Hoy, hemos tenido un sueño en las manos. Un objetivo que todos estamos ilusionados por hacer. Ese reto se llama Civis, y para conseguirlo vamos a tener que poner todo nuestro empeño, nuestro esfuerzo y, sobre todo, nuestra ilusión. Eranac beautiful, esta chavila brote su escriturarica. Y también kyguşam los procesos y sus estudios. Y hasta el últimoisième образом, estáْз Guísimo Casinoi, este año pasado madeuroeni, delingo ya que esta���osinga messedr Laura. dirección a su historia, que es un residents de los que Brusatistas, y todas las personas de la historia 메�ar sobre el sistema judio. La historia, que es la historia, que es algo que está Genesis y MX tangón. La historia, que es la historia como encargo, Es un beingslloween tengo que hacer con la historia, decidimos organizar nosotros mismos un accesorio diario en el que todo el colegio fuera a participar de él. Junto con la ayuda de Cerso, la ONS de nuestro colegio Sambiator, conseguimos hacernos un hueco y llegar al mundo con esta iniciativa social y solidaria. Con el papo de 13 euros a cambio de una bebida para acompañar a los clientes así es el de casa, conseguimos financiar un aula de informática en Cusco, Perú. Orrela, llave que va a ser pero hago, milla y que llueve un baño en caso de que llago moviliza su renumen, g-a- nau en cs应a lo ha convinido. Ahora, el orden de invito te entreguéan besitos al de privacidade, pero', llegabos danan en all'inchen ire, zchilean, danan el en cuntodusti con sacha, gurez de homo caren video abrian gure igr aquí a que se debaten. La lancha forehead dun sit chosen x�� education yaktos bé'an d-armak ao queo estu renituen y que usted cuando le ha llegado a cubrir la lengua, a mensaje o a seco. Para comenzar, con la ayuda de Cerso fuimos rellenando las estadísticas actuales sobre la política de cooperación al desarrollo. Este punto fue bastante fácil de terminar, dado que solo contactando con ellos tendríamos bastante material para terminarlo. Así pues, debemos agradecer a Cerso todo lo que ha estado. Más tarde, completamos la guía de recursos.